Chico de YouTube, espero que estén muy bien Hacer mi rutina Acá está Emma que me va a acompañar Desayunar tricks, que son unos cereales muy ricos De colores, no por ese ruido Es que es Abu que está jugando a un videojuego Terminé de desayunar Así que tengo poca batería Así que no voy a tener tanto Voy a ir ahora mismo Mostrarles los tricks Que son unos cereales Ya es hora del mediodía, en 7 minutos Vamos a almorzar Vamos a comer ¿A mí te parece filmarme? No, 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 estoy bien Vamos a comer Navets Con techo Los veo después Vengo de vuelta, ustedes estarán preguntando ¿Por qué tengo ahora este outfit así? Es porque ya terminé de comer Mis patitas No hay nada en la mesa porque ya terminamos todo de comer Ahora me voy a ir al parque Pero no puedo llevar el iPad Porque yo filmo en un iPad En un iPad Y en una cámara En realidad en una cámara Para sacar fotos y eso Pero Es como No puedo porque No me dejan porque No sé Después del parque los llamo Ya volví del parque Y jugué fútbol Y me acabo de bañar Así que me voy a peinar Voy a ver Estoy pintada con este traje Porque ahora me tengo que peinar Porque ahora me voy a ir al cine El domingo no es siempre así Pero a veces sí Ahora me voy a peinar Acuérdense chicos Que yo me cuido Muy bien el pelo Para tenerlo bien lindo El pelo Ok chicos Vergan Bueno ahora Me voy a cambiar Voy a hacer algo Y voy a estar cambiado Porque es magia No Yo después lo voy a llamar Para el cine Y después del cine Ahora voy a decirle Que a ver Y voy a terminar este video Porque ahora me voy a ir al cine Y después bueno Me voy a ir a la cama A dormir Así que Besos Bueno Voy a comer Pero besos